Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol, balanceando en la barrera, y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Y los sapos, redoblando en la laguna, y al oler la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio. Calles lejanas, cómo estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tangos, que fue de aquella, Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella, desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo, te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá, en la esquina, el codillo llenando el almacén. Y el dramón, de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio de tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna, chapaleando sobre el barro, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tangos, luna y misterio. Calles lejanas, cómo estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tangos, que fue de aquella, Juana, la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella, desde la tarde en que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio. Desde el recuerdo, te vuelvo a ver.